Hola, buenos días. Estamos aquí en la puerta del Instituto El Chaparín de Nerja para comunicar un poco la serie de actividades que vamos a hacer. Chari, que es la representante de LAMPA, y yo, mi nombre es Toñi, soy la profesora que coordina el tema de coeducación en el Instituto. Y con ayuda del resto del personal docente y no docente, padres, madres, alumnos, hemos realizado una serie de actividades que ahora os vamos a ir detallando un poco. La primera que veis es una actividad en la que hemos ido recortando las siluetas de mujeres. Por desgracia, son siluetas que corresponden a mujeres que han sido asesinadas. Y hemos escrito en un folio un poco del caso de esa persona, terminando con una frase, que es el final para toda ella, en el que pone que la educación hará que no haya más casos. Y, Chari, si nos explicas un poco cómo hemos llevado a cabo esta actividad. Bueno, en primer lugar, esta actividad ha sido, vamos, el final, es gracias a una subvención que hemos pedido, como todos los años, a la Junta de Andalucía de coeducación. Y lo que se refiere a lo económico, pues ha sido una pequeña ayuda para llevar a cabo el final de las siluetas, ¿no? Nuestra idea todos los años es conmemorar este día, hacerlo un poco más especial para que toda la persona que pase por aquí, por el centro, se sepa, sepa, que aquí se trabaja con la coeducación, se vive para la coeducación. Y queremos que los niños, o nuestros niños y niñas, pues sean los futuros jóvenes, hombres, mayores, donde esto de aquí a un futuro, pues no ocurra. No haya ningún caso de esto, que no tengamos que colocar siquiera ni una sola figura, ni siquiera recordar el día de hoy. Hemos tenido la colaboración de muchas madres, que esta mañana muy temprano se han levantado, han madrugado para colocarla, junto con Toni. Las niñas de peluquería, del ciclo formativo de peluquería, han colocado también con su puño y letra en escrito la historia, como ha dicho Toni. Tengo que decir que las figuras están pintadas por el personal que se encarga de hacer trabajos para la comunidad aquí en Nerfa, que depende del ayuntamiento. Ellos son los que amablemente nos la han pintado, a cargo del señor Francisco. Hoy también se van a hacer muchas más actividades, los niños están pasando cada hora con su profesor o su tutor y están viendo un poco asombrados, están leyendo la historia de ellos, de ellas. Es que son, me parece, 55 casos. 55 al día de hoy. Y aunque se habla mucho del tema, pero cuando uno ve la realidad que son tantas mujeres asesinadas en este año, pues los críos se paran un poco y observan asombrados que verdaderamente es un tema preocupante. Ayer yo creo que de todas formas también en los telediarios dieron un dato importante y es que increíblemente la juventud, el 60% de los encuestados pensaban que las chicas deben complacer a los chicos, en todo. Y yo creo, Chari, verdad, que estamos de acuerdo en esto, que si hay una manera de erradicar esto es con la educación. Trabajando. Trabajando la educación. Y es un trabajo de todos, de padres, madres, equipos directivos, que en este caso tenemos la suerte de contar con la gran ayuda del equipo directivo. También de otros profesores, por ejemplo, coordinadores del tema TIP, que van a organizar la actividad en el recreo, de poner canciones haciendo alusión al maltrato con vídeos en el recreo para que se tome conciencia del día que es hoy. En fin, vamos a ver también unas películas en el salón de actos, no solo mía, que titula, que es referente al maltrato. Y luego ya me quedaré yo con ellos en los últimos minutos y se hará un cuestionario con un pequeño debate para el que comentemos la película. Y eso será básicamente hoy. Este, vamos a ver, nosotros todos los años, con el proyecto que nos ha dado la Junta de Andalucía, llevamos ya con este el tercer año, que hacemos una encuesta al alumnado a principio de curso y a final de curso. Y estas preguntas van dedicadas a ellos, una serie de preguntas que tienen que ver con la coeducación, si ven correcto, por ejemplo, y hacen muchas preguntas alusión a lo que es el maltrato. Y entonces estamos llevando como unos parámetros que cada año, levemente, pero la idea de la mujer sobre todo, porque se especifica si es hombre o mujer el que hace la expuesta, el que hace el cuestionario, y estamos viendo que cada año que pasa la idea que tienen esas niñas acerca de esas diferentes preguntas va cambiando. Entonces, muy lentamente, pero parece ser que con ayuda de las explicaciones, de los medios de comunicación, de las familias, estamos intentando que esa idea tan sumamente pasiva que tiene la mujer hacia el hombre, pues entonces que vaya cambiando. Y todo esto es para ellos, para que en el futuro, pues sean, no sé, mejores hombres, mejores mujeres, y vean que la igualdad es para todos, para todos exactamente igual. ¡Gracias!